Luis es un jalisciense que vino a este país a finales de los años 80. Desde entonces ha trabajado duro para sacar a su familia adelante. Pero ahora enfrenta una orden de deportación, después que fuera detenido por oficiales de inmigración cuando viajó a Arizona. Me la estoy mirando bien duro porque el abogado también me está pidiendo mucho dinero, que le esté pague y pague y pague. Olga es su esposa. Su familia le recomienda que si deportan a Luis se regrese a su natal Colima. Sufren los niños y sufrimos nosotros de padres. Después de un día de trabajo, Luis es recibido en el calor de su hogar. Luisito apenas tiene un año y tres meses, Guadalupe siete y Elizabeth cinco. La última también padece de asma. Es un poco triste porque como usted ve, yo no tengo regalos para mis hijas, pero el regalo más grande que vamos a tener es que vamos a estar juntos esta Navidad. ¿Y qué sería este hogar sin la presencia de don Luis? Sus hijos pagarían un precio muy alto si es deportado. Sin duda, un drama familiar que no tiene nombre. 14 de enero del 2012. Este es el trágico día en que Luis tiene que abandonar Estados Unidos de manera voluntaria, pero se resiste a la idea de separarse de sus tres hijos que nacieron en este país. Que nos quieren quitar a su papá y ella se pone bien triste y ella incluso me dice que hasta nos vayamos a juntar botes para sacar dinero. Esta familia vino a este país en busca de un sueño que por hoy es una pesadilla. Carlos Vázquez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.